Bienvenidos a una Zona de Confort. Un digestivo con la actualidad en temas de nuestro interés. Zona de Confort. Comodidad auditiva, sin presiones. Con Adrián Palma. Aprender a ceder. En ocasiones las personas soñamos con encontrar a la persona ideal como pareja y una vez que lo encontramos nos damos cuenta que no termina allí el cuento de hadas. Las cosas buenas traen inevitablemente una parte mala. Hay que tener fe y saber que se puede encontrar al complemento ideal, pero que la historia no necesariamente terminará con un y vivieron felices para siempre. La felicidad existe, es real y posible y todo el mundo se la merece. Pero es importante saber que al amor no solo hay que encontrarlo, también hay que trabajar muy duro para conservarlo. Tener una relación no implica que la pareja sea perfecta. Muchos creen que la parte más difícil es encontrar a la persona de su vida. Pero una vez que lo encuentran, se dan cuenta que mantener una buena relación es aún más complicado. Hay que aprender a aceptarse el uno al otro. No se puede cambiar todo de la otra persona y hay que adaptarse y encontrar un equilibrio para que las cosas funcionen. Ambos tienen que alcanzar para trabajar esa estabilidad. Quizás lo más difícil es cuando a uno le toca ceder un poco en las cosas que quiere por la otra persona. Se tiene que intentar encontrar ese balance entre aprender cuándo es necesario hacer algo que quizás no queremos por nuestra pareja y cuándo hacerle ver a nuestra otra mitad que necesitamos de ellos. El egoísmo debe tener límites. El punto está en no rendirse fácilmente. Hoy en día es más fácil, cuando algo sale mal, pedir los papeles de divorcio o separarse. Pareciera que la única solución es esa, de ahí que las parejas en la actualidad no duran mucho. En otras épocas existía otro concepto del amor. Hoy el amor es algo fugaz, sin una entrega verdadera, sin esfuerzo. El problema es que ninguna de las partes quiere ceder demasiado. Pero si cada uno decide que no va a poner esfuerzo alguno, definitivamente la pareja jamás funcionará. Si nuestros abuelos duraron juntos una eternidad, es porque no salieron corriendo en la primera discusión. Hay que hacerle frente a los problemas, hablarlos. Por más cliché que suene, la comunicación en la pareja es clave y de ser necesario pedir ayuda. Si hay amor, entonces vale la pena pelear por él. Claro que es un trabajo diario, pero uno que se disfruta y que llena el alma. No hay secretos para que una relación funcione. El único secreto es trabajar sobre esta, no dejarse sumergir en la monotonía y hacer el esfuerzo de mantener la llama viva. Expulsar de nuestras mentes la idea del cuento de hadas perfecto, porque nada es perfecto, pero sí se puede aprender a crear un poco de magia y encontrar la tan deseada felicidad. El trabajo, los problemas, las múltiples obligaciones, las presiones, el hogar, los conflictos, todo esto en conjunto en ocasiones nos hacen olvidar de lo importante que es la diversión para nuestro bienestar emocional. Las actividades de sano esparcimiento le transfieren increíbles beneficios físicos a nuestra salud física y mental, ya que mejora nuestro estado de ánimo, fortifica la motivación e incrementa la tolerancia al estrés. La diversión es ese respiro que se le da al cuerpo para recargar baterías y que nos suministra la fortaleza para enfrentarnos a los diferentes retos de la vida. Para divertirnos no se requiere estar en vacaciones permanentes ni gastar dinero. Hay que disfrutar de las cosas pequeñas y luchar continuamente contra la peligrosa amenaza de la rutina. Por esto es importante aprender a divertirnos durante todo el tiempo e impregnarle a cada día un tono alegre y positivo, propiciando espacios de distracción continuamente. El ocio es una forma de desconexión que, si bien puede ir asociado a descanso físico, su utilidad psicológica está especialmente centrada en favorecer en las personas una ruptura con otras actividades realizadas cotidianamente. En sí, cambiar ya es terapéutico. De hecho, cuando uno siente que está cansado o aburrido de su cotidianeidad, es más importante que se hagan cosas diferentes, aunque esto implique en esfuerzos físicos a tener que pasar muchas horas tumbado en la cama o en el sofá. De esta manera la mente descansará más y el beneficio personal también será mayor. ¿Pero qué podemos hacer para divertirnos? Bueno, eso depende de los gustos individuales. Algunos disfrutarán de ver una película, otros de escuchar música, algunos de disfrutar al aire libre y del campo, otros de preparar chocolates con los niños, habrá quien gozará de una tarde de compartir en familia, habrá aquellos a quienes les gusten las manualidades, el arte, la culinaria, la jardinería, los animales, la danza, en fin, cualquier actividad sana es válida para recrearse. Otros por el contrario ya olvidaron que era el ocio y hasta borraron de su mente las actividades que antes disfrutaban. Para este tipo de personas solo hay espacio para el trabajo y los demás quehaceres. Los conflictos constantes hacen que la sonrisa se pierda y los tiempos felices sean escasos con los siguientes pretextos. No hay tiempo para el esparcimiento, hay cosas más importantes que eso. La diversión es para los irresponsables. La vida de estas personas puede estar en peligro y si este es tu caso, ponte alerta y no permitas que caigas en un estado mental de depresión o enfermedades físicas acarreadas por el ritmo de tu vida actual. Lo más seguro es que tal vez al principio te cueste habituarte a la recreación y algunas veces sentirás complejo de culpa pensando que es una pérdida de tiempo. Sin embargo, cuando empieces a sentir ese alivio, notarás una sensación de bienestar y libertad indescriptibles. Todo en beneficio para la salud. Tal como nuestro cuerpo necesita dormir y descansar para reponerse y poder funcionar adecuadamente, necesitamos divertirnos para recuperarnos del desgaste emocional y psicológico. La risa y felicidad producida por la diversión aporta muchos beneficios como mejorar la respiración y circulación favoreciendo de esta manera al corazón. Ayuda a la digestión, se potencia la creatividad y la imaginación, se fortalece el sistema inmunológico, se liberan endorfinas que actúan como eliminadores naturales del dolor y producen una sensación de bienestar general, se reduce la tensión y la ansiedad, se mejoran nuestras relaciones y nos permite desarrollar una actitud positiva ante la vida, favorece la autoestima, entre muchos otros beneficios. Aquí te dejo algunas preguntas para que reflexiones y te des una idea de cómo puedes equilibrar la balanza. ¿Cuánto tiempo a la semana le dedicas a la diversión, descanso y el ocio? ¿Todo en tu vida es trabajo, preocupaciones, estrés, conflictos? ¿Qué haces para escabullirte de los problemas? ¿Cómo te diviertes en familia? ¿Con qué frecuencia compartes con tus amigos? ¿Cuando te quieres relajar en un momento de tensión, en qué piensas, qué actividad podrías hacer para desterrar la rutina? ¿Cuánto tiempo a la semana te dedicas un espacio para ti y solo para ti? Ya por último, solo me resta recordarte que la diversión es necesaria para mantener una buena salud mental. Zona de reflexión Las restricciones mentales son limitaciones que hay que enfrentar si queremos caminar hacia adelante y aunque a veces es difícil lograrlo, no es imposible. Las restricciones son limitaciones mentales que surgen como un mecanismo de defensa para evitar enfrentar las dificultades, porque éstas cuando se presentan suelen crear incertidumbre y dudas, haciéndonos perder el enfoque de nuestro propósito, debilitando considerablemente no solo nuestra motivación, sino nuestra fuerza de voluntad y haciéndonos desistir en muchos casos de alcanzar nuestros objetivos. ¿Pero cómo y dónde se presentan las restricciones? Bueno, éstas aparecen en nuestra mente y se presentan en la forma de excusas para justificar la inseguridad ante las inesperadas dificultades, las cuales desafían nuestro sistema de creencias y por ende nuestra seguridad y confianza. Esto sucede porque aparece el miedo y antes de que podamos darnos cuenta, hemos dejado que dicho miedo haya tomado proporciones verdaderamente exorbitantes. Al dejar que el miedo tome ventaja, llega a alcanzar tanto poder que nos restringe y hasta nos imposibilita para actuar de manera positiva, o en otras palabras, nos deja literalmente fuera de base. Sin embargo, es importante aclarar que el temor, aunque en ocasiones es necesario porque nos da una señal de alerta ante el inminente peligro, cuando se presenta en la forma de un miedo desmedido, es una gran falsedad que aparenta ser real y su influencia es tan grande que puede engañar a la mente de manera radical. No obstante, no es lo que pasamos en la vida lo que nos afecta, lo que realmente nos afecta es la forma como reaccionamos a lo que nos pasa. Es así de simple, probablemente no podamos evitar las circunstancias adversas porque se salen de nuestro control, pero sí podemos decidir cómo enfrentarlas, y eso sí que depende de nosotros. De la forma como respondamos a las dificultades dependerá definitivamente el éxito en la vida y nuestras respuestas a ellas se basan tan solo en la información real que poseemos en nuestro interior. No debemos permitir que las circunstancias distorsionen nuestras metas, ni dejar que las dificultades que siempre son temporales nos definan. ¿Cómo podemos enfrentar nuestras restricciones positivamente? Las circunstancias podrán limitarnos o restringirnos solo en la medida en que nosotros permitamos que eso suceda. El miedo nos limita diciendo que es imposible, pero la fe nos empodera y nos capacita para lograrlo. Es muy importante lo que declaramos cuando las cosas no salen bien. Si permitimos que hable, el miedo declarará derrota, pero si nos aferramos con fe a nuestro propósito, declararemos victoria, y la mente y el corazón actuarán con base en las declaraciones que hagamos y a lo que con firmeza creemos. No debemos permitir que las restricciones nos bloqueen impidiendo que desarrollemos nuestro potencial. Y no se trata de minimizar el problema, se trata de enfrentarlo. La vida está llena de desafíos y las dificultades son como montañas que si se quiere llegar a la cima, se tiene tan solo dos opciones, o se escalan o se rodean. Pero jamás se claudica, porque todo depende de la determinación que tenemos. Alguien dijo alguna vez, si algo es importante para ti, encontrarás un medio para lograrlo, pero si no lo es, encontrarás una excusa. Las dificultades y las situaciones adversas son parte del proceso de la existencia, y aunque no son para nada agradables, no debemos dejar que nos restrinjan, sino por el contrario, que al superarlas, nos motiven con más ahínco para llegar a la meta.